Y si hablamos de federal significa que empezamos a recibir a cantores, delegaciones de distintos puntos cardinales de esta República Argentina. Y en este caso de Córdoba nos vamos a ir hacia la provincia de Entre Ríos. Y aquellos que tienen un poquito más de años recordarán sin lugar a dudas a los hermanos Cuestas. Allí nace musicalmente precisamente este grupo. Después era el momento de velar por sus propios sueños. Y aquí están, siempre llevando adelante la bandera litoraleña y la bandera que hace de alguna manera aquel estilo que acuna en Entre Ríos, la chamarrita. ¿Preparados caballeros? ¡Aplausos señores! ¡Los musiqueros entrerrianos! Esta noche tengo tu mirada en la retina de aquella madrugada casi por la primera. En mi canoita nos cruzamos este río y no miro en la piel aquella luna llena. Y mi amor, ¿cómo hacer para olvidarte? Si solo aquí en la isla, amado, me dejaste. Te pido por favor, me devuelva mi canoita, mi trampas y mi perro, mi tarro, sin mi gota. Te pido por favor, me devuelva mi canoita, mi trampas y mi perro, mi tarro, sin mi gota. Siento todavía la nostalgia de ese beso en la madrugada con la brisa mañanera cuando el sol caliente que venía de la isla te vino a buscar mi amor de primavera y mi amor, ¿cómo hacer para olvidarte? Si solo aquí en la isla, amado, me dejaste. Te pido por favor, me devuelva mi canoita, mi trampas y mi perro, mi tarro, sin mi gota. Te pido por favor, me devuelva mi canoita, mi trampas y mi perro, mi tarro, sin mi gota. Ay, amor querido, yo ya llevo cuatro meses, solito aquí en la isla esperando que regrese. Te pido por favor, devolveme la canoa, mis trampas, el perro, mis tarro, sin mi gota. Menos mal que tengo la escopeta. Menos mal, eh, y dos o tres cartuchos me quedan todavía. Algún sábado he picado improvisando y con agua fresca te vertiente me he bañado. Dime amor, ¿cómo hacer para olvidarte? Si solo aquí en la isla, amado, me dejaste. Te pido por favor, me devuelva mi canoa, mi trampas y mi perro, mi tarro, sin mi gota. Te pido por favor, me devuelva mi canoa, mi trampas y mi perro, mi tarro, sin mi gota. Te pido por favor, me devuelva mi canoa, mi trampas y mi perro, mi tarro, sin mi gota. Te pido por favor, me devuelva mi canoa, mi trampas y mi perro, mi tarro, sin mi gota. Oiga, usted que va para allá, para el pueblo, dígale a la Leticia que me mande la canoa. ¿La avisamos por la radio? Tiene mi trampas, mi perro, tiene todo ya. Ay, ay, ay. Te pido por favor, me devuelva mi canoa, mi trampas y mi perro, mi tarro, sin mi gota. Te pido por favor, me devuelva mi canoa, mi trampas y mi perro, mi tarro, sin mi gota. ¿Y le digo algo más? Ah, dígale si puede que me mande el trasmayo también. Ah, Macanudo, yo le aviso. Y si quiere venir, que venga. No, no. Llego a la cala, estoy esperando. No, no, no. Te pido por favor, me devuelva mi canoa, mi trampas y mi perro, mi tarro, sin mi gota. Te pido por favor, me devuelva mi canoa, mi trampas y mi perro, mi tarro, sin mi gota. Última vuelta. ¡Se fue la Leticia! Muchas gracias, Cosquín. Buenas noches. Es un gusto estar nuevamente en este escenario. Gracias a toda la gente que nos viene a hacer el aguante y desde todos los lugares del país que nos mandan. Muchas gracias realmente. Nos vamos con esta música que hace 40 años pisaba este escenario junto a mi papá, a mi tío, a los hermanos Cuestas. Y hoy queremos dejarle un homenaje a ese momento inolvidable. Justo esta misma noche se cumplen estos 40 años que Cosquín le abrió la puerta a la música entrerriana. Nos vamos con chamarrita nomás. Gracias, felicidades para todos y gracias por el aguante. Las manitas bien arriba, vamos. Qué linda fiesta. Soy hijo en los pasconales y me amadrino en Chincal, hermano de Juan Soldado y pariente del Sonsal. Me respetan los seteros, soy puestero y cazador. Nunca me faltan nabajos, ni carne, me las hago en el sol. Me gusta tirar la taba, de vuelta y media clavar. Con un otro agot de calle hasta puedo improvisar. Puestero, puestero, puestero del Paraná. Puestero, puestero, qué oficio más entonado. En la boca y en la cabilla hay nomás que ha de encontrar. Acá tenemos que silbar también, ¿eh? Orillando algo alellán y bien caído la oración. Bien montado, vas a bajar. Mientras rían y vuelcan, ¿se animan a silbar? Era un criollo del lugar, un paisano cúmplido. Fue enemigo y servicial y animoso en su acuerdo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Cantamos bien fuerte, Juan! ¡Vamos! ¡Ustedes! Juan, 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 de la costa de Guayallán Entraría mi buen cantor y el idoso en su acordeón. ¡Vamos, Juan! Juan, 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 de la costa de Guayallán ¡Vamos, Juan, 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 de la costa de Guayallán! ¡Y animoso en su acordeón! Se recuerda siempre a Juan, su pica, su esparciador, su alegría y su cantar, entrenado en su acordeón. Silvana, a ver. ¡Vamos, Juan, 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 de la costa de Guayallán! Por la costa de Guayallán quedan mentas del cantor que a las vainas del lugar embrujó con su acordeón. ¡Vamos, Juan, de la costa de Guayallán! ¡Vamos, Juan, de la costa de Guayallán! ¡Vamos, Juan, 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 Juan ¡Felicidades! ¡Hasta la vuelta! Los musiqueros entrerrianos. ¿Cómo no iba a llegar a este festival La Chamarrita? Esta provincia de Entre Ríos, festival federal si los hay, este cosquín. Y quiero decirles que esto de recorrer la Argentina a través de las canciones nos llevará a estar en un aeropuerto. Y de Entre Ríos a Catamarca. Porque allí 25 años han pasado con los gauchos catamarqueños. Y después este dueto que continúa llevando a aquella estirpe catamarqueña por todos los escenarios. Tati Arrieta, Chicharra Villagra, ¡Los Catamarqueños! Con sombra de noche se adornan mis ojos. Es claro de luna tu dulce mirar. Tu cuerpo modula la brisa cerrada. Tu nombre es Añoranza para recordar. Vuelvo, tierra vuelvo, después del año se enseña Añoranza. Vuelvo, tierra vuelvo, alegre corazón porque me llamas. 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 Recuerdo que es mi vida, volverte a contemplar, y luego regresar, dejándome de adiós este canal. Lejos, tierra lejos, me irán llevando ahora los caminos, andar y siempre andar, diciendo siempre adiós, parece que se fuera mi destino. Lejos, tierra lejos, de nuevo viajaré con mi nostalgia, y siempre cantaré la zampa que una vez he visto florecer en mi guitarra. Y siempre cantaré la zampa que una vez he visto florecer en mi guitarra, catamarca, mi tierra natal, ancha el aire, tu cosa linda. Volverte a contemplar y luego regresar, llevando tu recuerdo que es mi vida. Volverte a contemplar y luego regresar, dejándome de adiós este canal. ¡Vamos! 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 Una buena parejita de catamarqueños que se queden para bailar una cueca, ¿dónde están los catamarqueños? A ver esta cueca catamarqueña, homenaje a Margarita Palacio y a nuestra tierra Santa María querida. ¡Vamos! ¡Vamos! Santa María linda, ay tus mujeres qué bellas son Que bailando la cueca poniendo el aire y el corazón Que bailando la cueca poniendo el aire y el corazón Cuando pasó el viburro para la banda pensando voy En tomar un traguito y al lampacito y después me voy En tomar un traguito y al lampacito y después me voy Recuerdo yo cuando era niño Vida a la hecha ya me iba cantando por el camino Nunca te olvidaré Santa María de mi niñez Santa María linda, tal vez un día pueda volver A sus valles floridos que he recorrido y son mi querer A sus valles floridos que he recorrido y son mi querer Al pasar de los años me fui muy lejos pensando en vos No importa la distancia siempre te llevo en mi corazón No importa la distancia siempre te llevo en mi corazón Recuerdo yo cuando era niño Vida a la hecha ya me iba cantando por el camino Vida a la hecha ya me iba cantando por el camino Nunca te olvidaré Santa María de mi niñez Que es una hoguera mi corazón Llega a la copla Río Cantor